Música Esta unidad como todos sabemos, tenemos un excelente presidente que fue el que hizo la gestión hasta ante el gobierno del estado y pues el día 29 fue entregada para el servicio de nuestro municipio. Aquí cuando se requiera del servicio únicamente es marcarle al presidente o a nuestro regidor de salud que es el licenciado Oliver Chala y pues ellos me contactan inmediatamente, somos los tres medios para contactar y darle servicio inmediatamente. Ok, entonces para adquirir esta unidad, un ejemplo, si una persona o un ciudadano necesita trasladar a un familiar a un ejemplo de la capital de Oaxaca, ¿quién necesita simplemente llamar? Llamarnos por teléfono y nosotros nos ponemos en contacto, estamos trabajando muy coordinadamente con el equipo de protección civil, la ambulancia dio cuenta con un chofer, entonces nada más es cosa de que ellos tengan una orden de traslado y nosotros inmediatamente damos respuesta. ¿Tiene algún costo? Ningún costo, el municipio se encarga de los gastos, tocando gasolina y eso no tiene ningún costo. Esta ambulancia fue entregada por nuestro gobernador el licenciado Alejandro Murad en la sexta audiencia que tuvo lugar en San Pedro Micepey y se la entregó a nuestro presidente municipal, el licenciado Fredigil Pineda Gopar, quien la asigna especialmente para traslados que serán de Puerto Escondido a Oaxaca a personas que así lo requieran dentro de nuestro municipio. ¿Qué consiste? ¿Qué consiste esta ambulancia? Bueno, contiene su carrojamilla, tiene todos los joyarines, tiene el servicio de oxígeno, tiene su botiquín de oxígeno, su material que en dado caso lo pudiera ocupar el médico, lo tenemos en un botiquín y inmediatamente al activar el servicio pues ya puede acceder a esto, creo que esta ya viene equipada, trae aire acondicionado para que la persona se vaya bien cómoda. ¿Cuántos pueden entrar acá? Como lo pueden ver son tres personas, es el paramédico, el médico y dos familiares. Así es, el carrojamilla, todo completamente nuevo, digo ya al servicio de la comunidad. Los traslados son completamente gratis, sin ningún costo, quiero decirles que sin ningún costo. ¿Algún número de contacto para que la ciudadanía tome en cuenta? Si gusta, le doy el mío, es 954-102-3014. Estamos para atenderle las 24 horas del día, por cualquier urgencia que se llegara a suceder, o también al presidente municipal, todos ya tienen el número del presidente, del licenciado Freddy Gil, y nos pueden contactar a la hora que sea. Gracias.